Bueno, tenemos que hablar de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Avanza la organización de la elección de la Reina Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. Por supuesto, bastante complicado porque el año pasado no hubo elecciones. Por lo tanto, todas las condiciones que exige a cada una de las candidatas para que puedan proclamarse, se ve un poco complicado poder cumplimentar. De todas formas, están trabajando para que la fiesta se desarrolle. Ya hay fecha definida, horario definido, espectáculos. Y sobre este tema, dialogamos con una de las integrantes de la Comisión de Reinas, Sonia Fernández. Así es, sale el domingo 10 de octubre, a partir de las 18 horas, en el Salón Cultural. Están invitadas varias reinas ya, algunos municipios están definiendo, de a poquito van llegando las invitaciones. Y así nos estamos organizando hasta el momento. No está fácil, pero va a salir. Para la orquídea, la reina de la saliente de la orquídea tiene que ser reina o princesa de la provincia de Misiones, de una fiesta provincial de Misiones. Así es. ¿Y en el caso de la reina de la provincia de las flores? También, también, sí. Debe ser princesa o reina, sí. ¿Y está complicando un poco la participación de candidatas con estos criterios? Sí, un poquito sí, porque por el tema de la pandemia no se hizo nada hasta el momento y entonces como que los municipios están de vuelta eligiendo, digamos, a quiénes van a representar, van a enviar para representar en nuestra fiesta. ¿Ya se definieron algunas candidatas? ¿Ya cuentan con algunas asistencias? Sí, hay algunas que confirmaron, de a poquito van apareciendo. La que hace poquito nos confirmó una reina invitada que va a venir a nuestra fiesta de la naranja, por ejemplo, que es muy lindo, sí. Y de a poquito van apareciendo la reina de la leche, de la naranja y así. Bueno, la elección de reina va a ser con protocolo, va a salir la elección, como todo, como viene, se viene saliendo así y vamos a tener también mucho cuidado con el tema del protocolo, siempre recalcando eso y cada una viene con su representante. Cada chica, digamos, va a participar con una pasada también, pasada informal, después con vestido. También vamos a contar con un musical intermedio con la cantante Tamaliz Baez, que también va a estar, va a ser presencia ahí en la elección de reina. Y también tenemos la escuela de danza, que está a cargo Lisa, la profesora Lisa, que es una genia, que va a hacer una coreografía con las candidatas. Bueno, ¿nos puedes recordar cuál es la reina nacional de la orquídea que nos representa, la última electa? Sí, se llama Gisela Magalito Ledo y nuestra otra reina es Chiara Wimplicher. Y la reina nacional va a estar con un vestido temático que va a donar una diseñadora de oberá. Bueno, Sonia, te pregunto, porque en los últimos años, bueno, de hecho ahora también en la fiesta de los estudiantes, están estableciendo como prioridad no tanto la belleza física, sino más bien el conocimiento, la capacidad de desenvolverse, en el caso de los estudiantes, la oralidad. ¿Va a ser esa también una prioridad en la elección de la reina de la flor y la orquídea? Sí, así es, sí, porque las chicas, las candidatas, vienen unos días antes y están en contacto con nosotras y también van a ser evaluadas las chicas. Sí, sí, tiene que ver muchísimo cómo se desenvuelven, cómo se expresan. Este año va a haber nuevamente un test cultural de vuelta, que eso hace conocer más a la candidata también y aparte a la chica que nos va a representar a nosotros, a la fiesta en sí. ¿Notan ustedes que esto restringe un poco que las chicas se animen a participar? Y un poco sí, porque como no había elecciones previas, entonces como que tenemos que comenzar todo de vuelta nuevamente.